Cuando decidí venir a los Estados Unidos, no hubo tiempo de pensarlo. Miembros del cártel asesinaron a mi papá y a mi tío en mi casa, en frente de mí. Cuando fui a reclamar el cuerpo de mi padre, tuve que meter una denuncia a la policía. Me dijeron que no iba a salir en el periódico, pero amanecí con la noticia por todos lados. Esa noche recibimos amenaza si no nos iban a matar a todos. Se cuenta muy rápido, pero como lo vivimos, fue demasiado fuerte. Me fui al día siguiente con mi esposa, nuestra hija de dos años, mi mamá, mi hermano. Cuando llegamos a San Isidro, al momento que íbamos entrando, estaban separando hombres, mujeres, niños. Mi esposa, porque ella iba con mi hija juntas, solo la detuvieron por cuatro días y la dejaron salir con un brazalete. A mi mamá la detuvieron por un mes en Los Ángeles y a mi hermano lo mandaron a Miami por tres meses. Yo acabé la cárcel de Iowa por casi cinco meses. Ahí me daban muy poco de comer. Bajé muy poco de peso en ese tiempo. El golpe más fuerte fue la separación de mi familia. Tenía por lo menos la tranquilidad de que ya mi esposa y mi niña estaban fuera. Me decía, tengo que aguantar por ellos, pero fue muy difícil. Nunca había pisado una cárcel. Me cuidé y me porté bien toda la vida. Y ahora estaba en la cárcel porque alguien me había hecho algo a mí. Mi abogada pasó dos meses luchando para sacarme de la cárcel. El día que yo salí me encontré con mi familia. Lloré, reí, los abracé a todos. A mi hija, a mi esposa, mi mamá, mi hermano. Le dimos gracias a Dios. Con ayuda de la abogada conseguimos asilo y ahora estamos haciendo la solicitud para volvernos residentes permanentes. Ahora estoy trabajando mucho, ya que tengo una hija que acaba de nacer aquí en los Estados Unidos. Mi familia y yo estamos agradecidos con Dios y con este país. Gracias. I'll be translating Fedoro's words. When I decided to come to the United States, there wasn't time to think about it. Cartel members murdered my dad and my uncle in my house, in front of me. When it was time to claim my father's body for burial, the police made me put in a report. They told me it wouldn't be in the papers, but I woke up the next day to the news everywhere. That night, we received a threat. If we didn't go, they would kill all of us. The story comes out fast, but it was hard to lift them. I left the next day with my wife and our two-year-old daughter, my mother and my brother. When we got to San Isidro, as we were going in, they were separating men, women, and children. My wife, because she and my daughter got put together, was only detained for four days before they let her leave with an ankle monitor. My mom was held for a month right there in LA, and my brother was sent to Miami for three months. I ended up in the jail in Iowa for nearly five months. They didn't give me very much to eat, and I lost a lot of weight during that time. The hardest blow was having my family separated. I at least had the peace of mind that my wife and daughter were out. I told myself I have to hold on for them, but it was very hard. I had never set foot in the jail. I behaved well my whole life, and now I was in the jail because someone had done something to me. My lawyer fought for two months to get me out of prison. The day I left and I met up with my family, I cried, I laughed, I hugged all of them. My daughter, my wife, my mother, my brother, and all of us thanked God. With the help of our lawyer, we got asylum, and now we are planning to be permanent residents. Now I'm working a lot. Now I'm working a lot, since I have a daughter that was just born here. My family and I are very thankful to God and to this country. Thank you.